Señoras y señores, déjenme contarles, sean bienvenidos al último video del día de hoy, el video nocturno, señoras y señores de información de noticias, a unos rápido para que este video pues se vaya súper rápido, ¿verdad? Vamos a hablar primeramente de Andrés Manuel López Obrador, que como yo se lo mencioné en el primer video del día de hoy, en cuanto al INE y esta respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, también les conté que debido a los pendientes, ¿verdad? O a las giras que tiene Andrés Manuel López Obrador, no iba a poder ir a comparecer, pero sí iba a enviar todo por escrito, ¿no? Y precisamente de eso vamos a hablar, pues en respuesta a la denuncia presentada por el PRD ante el Instituto Nacional Electoral por la presunta promoción de su imagen, con esta promoción que según el PRD el presidente está haciendo en algunos accesorios, ¿verdad? Que pues ciertamente el PRD tiene razón, déjenme decirles, pero bueno, ese no es el tema, el tema es que en respuesta a esto el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a través de una carta a Lorenzo Córdoba que por convicción y por haber padecido fraudes en el pasado nunca permitiría que el presupuesto sea utilizado por funcionarios en beneficio de un partido o candidato, por lo que para hacer valer la democracia acatará lo que diga la ley y aceptará sus resoluciones. Por convicción nunca jamás permitiremos que el presupuesto federal sea utilizado por los funcionarios para beneficio de ningún candidato o partido, como sucedía en los gobiernos anteriores, de modo que siempre haremos valer la democracia, acataremos la ley y respetaremos sus resoluciones, fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en la carta enviada, pues como ya te lo dije, a Lorenzo Córdoba, consejero, presidente del Instituto Nacional Electoral. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, ¿te convence esta respuesta de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador o no te convence? Déjamelo saber lo que piensas ahí en la caja de los comentarios. Señoras y señores, otra cosa que yo quiero hablar y que tristemente, miren, en lo personal a mí me decepcionó o me está decepcionando del presidente de México y del nuevo gobierno de México, es que Andrés Manuel López Obrador descarta denuncias contra administraciones pasadas, como yo se los he contado en varios videos, hay pruebas, hay investigaciones, hay denuncias en contra de administraciones pasadas, en contra precisamente de expresidentes de México. Las pruebas están ahí, están sobre la mesa. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde antes de entrar a la presidencia, nos prometió a todos los mexicanos que si nosotros queríamos que se investigara a los expresidentes, iba a haber una consulta ciudadana en la que el presidente actual de México nos iba a preguntar a todos los mexicanos si queríamos que se investigaran a los expresidentes, cosa que yo dije y siempre lo he repetido a través de este espacio en YouTube, que si se hace una consulta ciudadana, yo sería el primero que iría a votar a favor de que se investigue a los expresidentes. Tristemente es algo que tal parece en este sexenio, no vamos a ver, ojalá que me equivoque, ojalá que si en algún momento se lleguen las investigaciones en contra de los expresidentes, porque hay muchas pruebas que involucran. Ya vimos lo de la estafa maestra, en donde se declaró que José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto tenían conocimiento de todas las irregularidades que había. Entonces yo dije, wow, se va a investigar a Enrique Peña Nieto al fin, se va a ver un cambio, se va a ver un gobierno realmente que sí investigue y indague. Pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su gobierno no es partidario de iniciar denuncias contra administraciones pasadas, sino de ver hacia adelante. Pues en todo caso, se tendría que juzgar primero a expresidentes como Carlos Salinas de Voltari, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, obviamente. Lo cual muchos mexicanos sí quieren, sí quieren muchos mexicanos que esto pase, pero dijo que no, que su gobierno no es partidario de la venganza, que su gobierno no es partidario de todo esto que sucede. No vamos a iniciar denuncias porque también tendríamos que juzgar primero a los de arriba. Nada de juzgar a archivos expiatorios, perdón. Tendríamos que juzgar, pues ya les dije los nombres de los expresidentes. Algo que todos los mexicanos queremos. Obviamente si nos dice, oye, ¿les gustaría que investigáramos a los expresidentes y les gustaría esta consulta ciudadana? Por supuesto que sí. Pero bueno, el expresidente pues ya dijo, ya expresó que no se va a investigar administraciones pasadas, no se va a hacer esto y es para mí una terrible desilusión en lo personal. Pero bueno, señores y señores, algo que pasó hoy, algo muy chusco, ¿verdad? Es que un hombre gritó a Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto, ¡Bienvenido el Mesías de México! Imagínense, ¿cómo? No sé si esa persona apoya a Anlo, si no la apoya, si lo dijo de verdad, o si lo dijo burlándose, no lo sé. La cosa es que está muy cañón que consideren a Andrés Manuel López Obrador el Mesías de México. Yo creo que es hasta una falta de respeto. Pero bueno, vamos a ver este video para que tú veas de lo que estoy hablando. Lo queremos y lo apoyamos a nuestro presidente. ¡Bienvenido el Mesías de México! ¡Bravo! Lo queremos y lo apoyamos a nuestro presidente. ¡Bienvenido el Mesías de México! ¡Bravo! Y pues bueno, ahí viste el video. ¿Qué te parece, amigo suscriptor, amiga suscriptora, acerca de eso que le gritaron al presidente, o este hombre le gritó al presidente? ¡Bienvenido el Mesías de México! Pues algo terrible, ¿verdad? Algo que no encuentro explicación. Les digo, no sé si lo dijo en forma de burla o realmente es un fanático del nuevo presidente de México, pero ahí está. Algo chusco de lo que está pasando. Señoras y señores, se hizo el hashtag a través de Twitter, que por cierto estamos aquí en Twitter. Si no me siguen, sígueme en la descripción de este video. Está pues mi Twitter, ¿verdad? O el enlace a mi Twitter. El caso es que se hizo una tendencia a través de Twitter que dice López ni de florero sirve. Mucha gente pues hablando del presidente de México, obviamente hablando de las irregularidades que han pasado. Se los digo porque se está haciendo tendencia esto aquí, en este momento, ¿verdad? En Twitter. Acerca del presidente. Por cierto, aquí esto que le regalaron un perico al presidente, pues bueno. Cosas completamente locas. Obviamente es una noticia que nosotros no vamos a pasar acá, porque es algo irrelevante. Pero bueno, ahí la gente está hablando de las cosas que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que le contestó al INE, ¿verdad? El INE no es florero, respondieron consejeros a López Obrador. Entonces, por eso se empezó a hacer esta tendencia diciendo López ni de florero sirve. Pues bueno, aquí no es un espacio tampoco para atacar al presidente de México, pero sí te lo comento, esta tendencia que se está haciendo a través de Twitter. Señoras y señores, ya casi nos vamos, pero algo interesante que salió en la mesa de debate del programa de Aristegui Noticias, o del espacio de Aristegui Noticias, que me llamó mucho la atención. A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una investigación realizada por los periodistas María Idalia y Jonathan Ackar, para el periódico Eje Central, reveló que con base a unos documentos del FBI, por sus siglas en inglés, 27 celulares de los normalistas operaron con completa normalidad siete días después de la noche de Iguala, es decir, siete días después de esta supuesta desaparición de los 43 normalistas. Lo que, pues según las investigaciones que ya está en la carpeta de investigación del caso Ayotzinapa, estas pruebas del FBI enviadas de que estos 27 celulares siguieron pues, funcionando con completa normalidad, puede dar indicios o dicen, más que nada, yo no lo pienso, yo creo que hay que tomarlo más con calma, pero lo que están diciendo estos periodistas es que puede dar indicios o puede dar una esperanza a decir que los normalistas en cuestión no fueron asesinados, o al menos no en el momento en el que se dijo, sino que podrían estar vivos, lo cual sería un boom, una explosión total y una notición de darse el caso. Pues bueno, estos documentos de las llamadas telefónicas o de el uso de los teléfonos siete días después de la supuesta desaparición de los normalistas, pues ya está en la carpeta de investigación y pues bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace el gobierno, qué es lo que concluye la investigación que se está haciendo en este momento por parte de el nuevo gobierno de México, ¿verdad? Señoras y señores, Diego Fernández de Ceballos se defiende a través de las redes sociales, salió a decir, oigan, no, 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 que yo no debo eso, hay unos problemas después de las declaraciones que yo les dije hace unos videos atrás el día de hoy, que este alcalde Colón de Querétaro, pues dijo que el señor Diego Fernández de Ceballos debe más de 900 millones de pesos, ¿verdad? En adeudos fiscales, pues ya salió a defenderse en una entrevista en Radio Fórmula en donde dijo que no, que no es lo que dicen, que tiene problemas con la estancia que se nombró y que desde hace muchos años ha tratado de arreglar las cosas, pero no se logran arreglar, esa fue su excusa para resumírtela y no hacerla tan larga, que no, que no crean lo que se está diciendo, que tiene problemas con este alcalde y tiene problemas con la dependencia, ¿verdad? que pues maneja este caso, pues vamos a ver qué es lo que pasa, yo creo que pues debería de ser investigado, papá, todos iguales, todos parejos y pues hay que investigarte, ¿no? Bueno señoras y señores, ya nos vamos, ya nos vamos, solamente quiero mostrarte por último el video de esta mujer, que yo no sé cómo tomarlo, miren, yo no, yo respeto todas y cada una de las religiones, todas y cada una de las creencias, saben que este canal es de respeto, aquí pueden venir todas las personas que tengan cualquier tipo de creencia religiosa, política, de todo tipo, pues esta mujer dice que habrá un mega terremoto o un terremoto terrible en Oaxaca debido a la despenalización del aborto, si no me creen, vamos a ver este video, escúchenlo por ustedes mismos. No, oigan bien, el terremoto que les anticipé en la catedral va a ser terrible por haber autorizado el aborto, ¿eh? Sobre su conciencia de ellos va a caer y ellos van a pagar todo lo que trae su retorno a venir por la naturaleza. Ellos van a ser los culpables y esas mujeres chicas del diablo serán los culpables de todas las muertes que van a padecer Oaxaca y México. Pues ahí está, señoras y señores, es la predicción supuestamente de esta señora que dice que ya lo había advertido en la catedral, por lo cual yo pienso que es, pues, o cree o cree en la religión católica, puedo definirlo así, ¿no? Realmente no lo sé, pero el caso es que ella dice que va a haber un terremoto terrible debido a que, pues, en Oaxaca, como ustedes ya lo saben y yo se los platiqué, ya despenalizaron el aborto y ahora es completamente legal antes de las 12 semanas de gestación. Eso sí, después de las 12 semanas de gestación, pues ya entra en un delito, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que ya despenalizaron el aborto y ya es completamente legal en Oaxaca. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. Recuerda suscribirte, activar la campana para recibir todas las notificaciones. Te envío un abrazo, excelente noche y nos vemos el día de mañana con más información. ¡Gracias!